¡Hecho otro! ¡Hecho otro! ¿Y moriste? Por desgracia, sí, pero sobreviví ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Los Marginochas Hoy les traemos una nueva reacción aquí a nuestro canal de YouTube Y hoy vamos a reaccionar al partido de Liga de Quito contra Defensa e Injusticia En la Copa Sudamericana La verdad, un partidazo importantísimo para seguir Peleando en la Copa Sudamericana Vamos, guerreros, vamos a pelear por este escudo ¡Bárbarita carajo! ¡Bárbarita! Hay que ganar sí o sí Y ojo que el próximo partido lo estaremos reaccionando desde el estadio Ya saben también en nuestro canal Siempre fútbol con mucho respeto con todos los equipos Con todas las personas, con todas las hinchadas que asisten a nuestros videos Nosotros siempre muy agradecidos con ustedes Por saber llevar el fútbol de la mejor manera Sin odio, sin nada de eso Y cualquier meme, cualquier bromita que coloquemos Simplemente es para que ustedes se diviertan más con el video Y bueno, como lo dijimos hay que sacar los tres puntos Porque si no, si hoy perdemos La verdad se complica la situación Porque Goyaniense tiene mucho gol de diferencia Gracias señores, la sentí cerca No estaríamos eliminados Pero bueno, todo depende de golearle aquí a Goyaniense Así que hoy hay que ganar Defensa y Justicia está con suplentes Así que también es otra cosa que hay que aprovechar Exactamente, en la altura también Hay que aprovechar muchachos Vamos, vamos liguita Ya saben, si es que les gusta el video Recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscríbanse al canal que es lo más importante Y comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios Suscríbanse al canal Pica de botoncito Es gratis, no pasa nada Y ya va a comenzar el partido Así que vamos directamente a ver con la rachita Vamos, que van a curar 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 No puedo ser derrotado Ataca Liga Y se viene un centro Se viene Choclo ¡No! ¡Es Choclo! ¡Es Choclo! ¡Es Choclo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Bien! ¡Choclito! Aquí nadie nunca lo criticó Nadie lo criticó nunca Choclo, que bien Choclito apareciendo Teníamos que salir con todo, muchachos Es más, hay fritada En honor a él Me va a pegar tres choclos El día de hoy ¡Increíble! ¡Qué choclito! Con quesito Ponerle un poquito de picante No hay upside Ay, bueno, igual no hay bar aquí Así que bueno ¡Golazo de Liga! Bien Choclito, bien ¡Qué bien ganó! ¡Qué bien se anticipó! Es que ya estoy viendo ahorita Y... ¡Qué cabezazo de Choclo! ¡Qué cabezazo de Choclo! ¡Cómo empezamos bien! Ya, estamos un poquito más tranquilos Había que buscar ese gol como sea ¡Y vamos Liga! ¡Vamos a seguir al segundo! ¡Al segundo! ¡Al segundo! ¡Asegurar esto ya! ¡Uy, cuidado! ¡Saquen eso! ¡Uy, Falcón! Se tocó ahí con el jugador El defensa No sé quién fue O sea, por suerte no había un delantero ahí Porque si no se nos complicaba la existencia Se ataca defensa y justicia Otra vez defensa y justicia Intentando Quedó solo ¡Buen paso! ¡Sí, el jugador! ¡Qué salud, Falcón! ¡Au, au, au! ¡Cuidado con esa! ¡Saquen esa! ¡Saquen eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Buencito! ¡La defensa y justicia Está renaciendo De las cenizas! ¡Ojo con defensa y justicia! ¡Oh! Ayer yo veía en Instagram Decían que A estos chavales le meten ganas, ¿no? Así que Lo estamos viendo Hay que tener cuidado No hay que confiarnos Y casi igual La defensa y justicia Y se viene el contragolpe de liga ¡Vamos con todo! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Ábreme! ¡Ya! Bien, Nilsson ¡Uy, qué lindo! ¡La bajó! ¡Pégale! ¡Uno! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, Liguita! ¡Eso, Liguita! ¡Eso es todo, muchachos! Hay que seguir Tratando de dominar el balón Hay que meter la segunda Hay que dominar el balón Me gustó el cambio de banda De Nilsson También la bajó bonito Ahí el barado El barado, grande El crack Y el balazo de Michael Hoyos ¡No! ¡No! ¡Vamos, niga! ¿Qué pasa? ¡Qué tontera, loco! ¡Gol! ¿Cómo la vamos a perder así? ¡Gol de defensa y justicia! ¿Cómo la vamos a perder así, muchachos? ¡Albertengo! Y otra vez, albertengo ¡Albertenga! Así me está diciendo ¡Albertenga! Él nos metió en gol de Ayano Sí, por eso mismo te digo Otra vez, albertengo Claro, él fue el que nos metió al gol Y bueno, el defensa y justicia Acaba de empatar Con reserva Con equipo suplente Con albertengo nuevamente Vacunando Yo solo digo esto Pero bueno Se veía venir este pal Se veía venir porque estaba jugando bien defensa Sí, sí, sí Y hay que reconocerlo La liga, como dije Tenemos que Estar calmados Dominar el balón Estamos en casa Estamos en locales, muchachos No servía ese 1-0 Vamos, falta mucho, falta mucho Yo confío en liga Yo también, yo también Vamos, carajo Pero hay que Hay que guardar el balón Un poquito más Guardar el balón Hay que evitar errores defensivos ahora Porque no podemos perder para nada Y con la cancha así Un desastre No podemos perder Tenemos el valor Para darle a los necesitados Todo el honor Justicia Para siempre Estábamos en la hermandad suprema ¡Uy! ¡Choclo! ¡Choclo! Gracias, Choclito La que acaba de salvarnos El Choclito Yo voy a decir esto Para mí el mejor es el Choclo El mejor que está jugando es el Choclo ¿Qué le dieron de comer al Choclo? Hoy la verdad Está jugando un partidazo Y se viene Tiro libre para defensa y justicia Un centro ¡Falco! ¡No! ¡Vaya huevada, loco! ¡Vamos! ¡No puede ser! No, no, no Falcón yo no lo puedo criticar Pero vamos, diga El único que está metiendo más huevo que todo el mundo Es el Choclo Es el Choclo El único que está jugando No se puede así, muchachos Nos acaba de remontar defensa y justicia Yo es que no me lo voy a cargar por ese error O sea, por eso digo No me lo voy a cargar Sé que es un error de Falcón Sé que es un error Pero Él nos ha salvado también de mucho O sea No podemos No podemos cargarnoslo todo a Falcón No, no, ¿sabes lo que no podemos? La lluvia Nos están perdiendo dos a uno ahorita, muchachos Defensa y justicia está con resero Vamos, liga Vamos, muchachos Hay que subir a ánimo Vamos, carajos No, si se puede Vamos, primer tiempo No más Ya hemos remontado varios partidos últimamente Hemos sacado resultados Importantes Pero es que ahorita lo único que está jugando Es el Choclo No me sorprende Es el Choclo, loco Vamos Como el Real Madrid No me sorprendería que lo ganemos como el delfín Vamos, vamos Los últimos cinco minutos, vean Puede estar ahí Estábamos en la hermandad suprema No importaba que nadie lo supiera Nosotros lo sabíamos Sacaba la primera parte del partido El Choclo, esa cara de emputado Bueno Es que es el que mejor está jugando Sí, sí, sí Está diciendo Le saco la remadre Y no me colaboran Y no me colaboran Pero bueno No podemos jugar uno contra once ¿No? Handicap total Para Choclito En el segundo tiempo Hay que cambiar algunas cositas Y veamos como Veamos como sube el diablo Puede moldear un poquito En el segundo tiempo Ya volvemos en el segundo tiempo Muchachos Vamos 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 A confiar A confiar en una remontada Que hay que ganar hoy Disculpa Yo no me voy Ahí está Ahí está Bien ¿Quién se mete? ¿Quién se mete? Y viene el centro Uy Bien Molina Bien 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 Que puchica Se sacó la madre Molina En ese cabezazo No voy a decir nada Porque estoy con unos nervios Del hijo de puta Hay que meter Hay que meter un gol Y pensar en la remontada ¿Qué va? Píjale Uy No, bien Pío Bien Pío Pío Ay Fue puta Una mosca La puta Madre Loco Una mosca Nomás Me habían pegado De peor Hijo de mangos Vamos Vamos Solo es un gol Por favor Por favor No era una mosca Eso Es It's top Aquí Mira la cancha Está chuncharco En la mitad De la cancha Yo creo que Todo el mundo Está rodeando Justo Algo de la cancha Dijo Un desastre Total Que impide Movilizarse adecuadamente Yo creo que los errores Podrían estar ahí Se atasca en la mitad De la cancha Se vende Contra golpe De defensa y justicia Uy que bien Hecho Choco Te amo Choco Te amo Choco Casi falla Falcón Otra vez Falcón Casi No Tu Tu la mano De la choco Y casi nos Casi nos Hacemos de autobol Un poco más ¿Qué le pasó Falcón? Agulo 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 La puta madre Que te parió Que grande Que grande ¿Cómo fue el grande? ¿Qué pasa? La puta transmisión De mierda Direct TV Un desastre Un desastre Direct TV Diosito Gol de liga Carajo Para todos Esperate Esperate Aqui viene Es Angulo Es gol de Angulo Gol de Liga Se fue la señal Se está yendo la señal Volvió y hay gol de Liga Podemos apreciar ahorita como fue el gol Y para los que estaban Criticando Ahí está Angulo Ahí está Angulo Y para también los que critican a Falcón Déjense de joderlo Nos ha salvado de miles Falcón Y Angulo también los ha salvado de cuartas Angulo decían que No, que Coge se quiere llevar hasta el del aguatero Prefiero un jugador así Y que me resuelven partidos importantes como ya lo ha hecho Y lo vuelve a hacer Así que vamos Liga Vamos Se vienen otra vez Ya no, no así muchachos Nos va a quedar en la acción Solo que Va a volver aquí La La pantalla Y vaya a hacer el gol de alguien Vamos, vamos muchachos Ahorita lo importante es Uy, que lindo Angulo Crack Por la tarjeta Por la tarjeta Dejan No No No, no Es que lo critican simplemente No sabe un carajo de fútbol Ahí está Mil veces un jugador así Increíble Que se lleve de toda la hinchada De los aguateros De quien sea Hasta de la cancha Que se lleve del estadio Pero que juegue así Loco Ahora Ahora todo depende de nosotros muchachos Vamos al partido contra Goianiense Y lo ganamos Todo depende de nosotros Hay que ganar ese partido como sea En este partido ya no importaba ganar 2-1 Porque igual estábamos obligados a ganar el último partido Por el gol de diferencia Entonces No importaba si ganábamos o empatábamos Lo importante era empatar Grande la 1 Lo importante era empatar para Con una victoria Depender de nosotros mismos El siguiente partido Y grande liga Gracias muchachos Sufrimos Fue un partido bastante complicado Grandes guerreros salvos Grande Angulo Grande Sobre todo para mi Choclo se lleva Todas las cámaras El día de hoy Sí, sí, sí Falcón pese a que tuvo sus errores Nos salva Nos salva a la jeta Cuantas veces No hay como criticarlo tanto Y bueno Todos los partidos con liga Son así, ¿no? Están locos, ¿no? Hay bastantes goles Los errores defensivos Hay que corregirlos Porque no hay como cometer Esto mismo en el último partido Está incluso un equipo suplente De defensa y justicia Así que bueno Bueno El titular le ganamos en la Argentina Sufriendo igual Pero le ganamos, ¿no? Así que eso era lo importante Es ganar al menos un empate Y ganar el siguiente partido Exactamente muchachos Ya saben El próximo partido En el estadio Contra Goyalich Se va a hacer Épica esa reacción Si es que les gusta A mí no recuerda Dejar su buen like Aquí abajo Suscribanse al canal Y comenten A lo que ustedes quieran Aquí abajo En los comentarios Hasta la próxima reacción Hasta la siguiente Grande la U La puta Grande la U Y con todo A clasificar la siguiente semana Volvemos a las reacciones En el estadio Vamos Chau 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 Gracias.